Oye mi gente, hoy estamos aquí aprendiendo con Elvin y con Yare, o con Yare y Elvin de Camarroja. Hoy le vamos a cambiar el aceite a la máquina, porque como ya saben, mañana escojamos. Aunque este video yo no lo voy a subir mañana, se va a subir lo que yo lo he dicho y eso sale después. Pero miren, así es que se le cambia el aceite a esta máquina. Oye mi gente, esto es un Riker Canon 900, míralo, 900. Ya yo le saqué el filtro, pero miren, ustedes vienen, miren, aquí tienen las instrucciones. Para sacarle esta pieza, hacete para acá. Ustedes agarran aquí, meten los dedos por aquí detrás, aprietan los clips y los jalan para atrás, ¿ves? Y ahí sale la pieza esta. Miren, esto que ustedes ven aquí, aquí está el filtro. Ya yo le había sacado los tornillos. Ya yo le había sacado los tornillos y se los puse de nuevo para que ustedes vieran, miren. Ahí está el filtro. Miren los tornillos que tiene esto, miren. Son unos tornillos chiquitos que tú vienes y le sacas por aquí arriba. Le sacas tres tornillos nada más y ahí está el filtro. Ok. Primero que nada, para sacar el filtro, miren. Mira, antes de sacar el aceite y de sacar el tapón de abajo, tienen que sacar el filtro primero. Tienen que sacar el filtro primero para que haga un vacío y se chupe todo y no se quede nada adentro. Primero saquen el filtro, miren. Graba por aquí. Saquen el filtro. Miren el filtro aquí dentro. Les voy a enseñar cómo es el filtro. Tienen el filtro aquí. Lo escurren un poquito. Si tienen un pañito para que no ensucien la máquina, rápido lo pasan al pañón. Miren cómo es el filtro. Este es el filtro de un Riker 900. Me imagino que el 600 es igual. Este aceite yo no lo había cambiado al aceite a la motora. Yo la compré nueve paquetes y me dijeron cuando llegue a las mil millas le cambié el aceite. Llegó a las mil doscientas millas y no se lo había cambiado. Pero miren, ahora viene la rampa. Si tú no tienes una rampa en tu casa, ahí va el filtro nuevo. Si tú no tienes una rampa, porque por debajo hay que sacar un tornillo. Si tú no tienes una rampa, invéntate esto, mira. Le damos un poquito para adelante, te acuerdas y le aclojas el tornillo. Eso es un pitao. Ahora, yo voy a seguir grabando ahora. La voy a trepar aquí. Cuando la tenga quien trepar, sigo grabando. Oye mi gente, continuamos aquí. Mira, ya trepamos la motora. La trepamos ahí. Solamente hay que levantarla un poquito para sacar el tornillo de abajo y para que quepa esta pieza para recoger el aceite. Oye. Cuando ustedes cambien el aceite, la tapita del aceite tiene un o-ring. ¿Qué es esto? Tienen que cambiárselo. A mí me lo dieron nuevo. Ahora este nuevo se le pone aquí. Se le pone aquí. Ya este no sirve. Este es el viejo. Entonces miren el filtro nuevo. Miren cómo es el filtro nuevo. Este es el filtro nuevo. Ahora voy a proceder a meterme por debajo de la máquina para sacarle el aceite. El aceite viejo. Así que sigan viendo que esto es aprendiendo con Yare. Mira, no pagues ciento. Yo fui a un sitio donde compré el aceite. Me dijeron, ah, ciento un peso. Sale cambiar el aceite. Esto lo hago yo en quince minutos. Y lo puedes hacer tú también. Así que no pagues ciento un peso. Abórrate a esos chavitos. Y mira, y aprende con Yare. Y el bin de camarógrafo. Estamos debajo de la motora. Miren. Esta motora, antes de sacar la copa grande, tiene un tornillito diez. Mírenlo aquí. Tiene un tornillo diez. Espérate, lo saqué completo. Este tornillito diez. Tiene este tornillo diez, pero también tiene uno que es diecisiete. Vamos a darle con la copa diecisiete. Mírenla aquí. Con la copa diecisiete sacamos una tuerca que hay aquí. Vamos a sacarla. Mírenla aquí. Esto es copa diecisiete y al lado tiene un tornillito diez. Como esta motora es nueva, pues los tornillos salen fácil. No están muy apretados. Esto está ahí de fábrica. Ahí está. Ahí saca el tornillo. Ahí está cayendo el aceite. Miren el tornillo aquí. Es un tornillo. Este tornillo es diecisiete. Entonces el otro tornillo diez es para sacarle como que el aire. Vamos allá. Ahora procedemos a después a ponerle el filtro, ponerle el tapón y echarle el cuarto de aceite. Así que esto es Aprendiendo con Yare. Esto es por la parte de abajo de la motora. Tiene un tornillo diecisiete y un tornillo diez. Los quitan los dos. Esperan un buen ratito que él va a vaciar. Se tarda, pero vacía. Aquí estamos debajo de la motora, miren. Oye, ahorrate esos chavitos y cámbialo tú. Mira, este es el aceite que lleva, mi gente. Lleva tres cuartos y medio. Lleva cinco W40. Se lleva tres completos. Y medio de este. No sé cuánto se lleva a la seiscientos. Como la mía es novecientos, tiene el motor un poco más grande, pues se lleva tres cuartos y medio. Así que ya mismo les sigo enseñando cómo es que se hace esto. Oye, mi gente, aquí le vamos a cambiar el O-Ring. Le vamos a poner el O-Ring nuevo. Le vamos a ponerle el nuevo. Esto va aquí. Siempre que ustedes vayan a cambiar esto, siempre póngale en el nuevo. Cuando vayan a comprar el aceite, dile, recuérdale que te den el O-Ring. Esto va aquí. Porque el caliente los tuesta. Entonces, para que le pongan el nuevo. Ok, ya esto está aquí puesto, que esa es la tapita de ahí. Ahora vamos a meter el filtro. Este filtro tiene un sprint. Este filtro es como copiado ahí. Vamos a meterlo ahí dentro. Vamos a meter el filtro. Entonces, esto es, tú le buscas el juego, ves. Ahí él entró. Ahí él entró como va. Ahora, vamos a ponerle la tapita. Le ponemos la tapita. Encaja la tapita. Que busque. Espérate, esto no iba. Se me salió un peo, pero está bien. Se me salió un peito. Se me salió el peo, me está pujando. Sí, un peito porque pujé, pero... Mira, el diablo, está bien. Oye, mi gente. Ya yo puse el filtro nuevo. Cuando tú vayas a poner esta tapa, cuando tú vayas a poner el filtro nuevo y vayas a poner la tapa, tú vas a sentir como que no te quiere caer. Lo que pasa es que este filtro tiene un sprint. Y ahora este sprint ya hace el viejo. Pues este sprint está blandito y cuando tú lo pones, pues baja completo y la tapa entra fácil. Pero el otro es nuevo. Entonces, tú tienes que poner la tapa, poner la tapa, ponerle los tornillos y aprieta. Y ir apretándolo uno un chispito, un chispito el otro, apretándolos parejo. Entonces los tornillos van a apretar el sprint adentro y de ahí te va a cerrar la tapa bien cerrada. Así que sigue viendo que esto es aprendiendo con Jared y Elvis de camarógrafo. Porque ese no sabe hacer más nada. Vamos a poner los tornillos para atrás. Le ponemos el tornillo 10. El tornillo 10 se lo ponemos. Lo apretamos. No, esta es la copa 8. Dame la copa 10. Está bien, está bien, está bien. Pero mira, mi gente sigue grabando aquí. Miren, pues entonces ese lo ponen y después le ponen el tornillo 17. El tornillo 17. Ah, mira, todo esto es antes de echarle el aceite. Obvio que no le vas a echar el aceite con los tornillos quitados. Antes de echar el aceite le ponen todos los tornillos. Así que ya mismo sigo enseñando el procedimiento. Ahora procedemos a echarle el aceite. Miren, estas motoras tienen un compartimiento aquí que tú lo abres. Mira, le das vueltas aquí. Entonces lo abres para acá. Ella tiene hasta el embudo. Miren. No, mira, mi gente. No gasten chavos pagándole a alguien. Mira, yo llevo 10 minutos lo que uno se tarda cambiando esto. Lo que pasa es que yo estoy grabando y le estoy enseñando con calma. Pero si yo me pongo a hacer esto a las mías, mira. Entonces aquí aquí está la bala donde se por aquí se le echa el aceite. ¿Ves? Por aquí está la varilla donde tú le mides el aceite. Ella te trae el embudo. Ella te trae el embudo y miren los aceites aquí. Acuérdese, mi gente. Son tres aceites y medio. Tres y medio. Tres cuartos y medio de aceite es lo que se lleva la motora. Mirenlo aquí. Así que esto es aprendiendo con Yare. Ya mismo te sigo grabando cuando la prendas y cuando esto porque ya ya esto está quedando enrede. Oye, mi gente. Y ahora así quedó la motora. Ahora prenderla y dejarla calentar. Vamos allá. Miren cómo aprendió eso. La dejan calentar un ratito en lo que ese aceite se acumula de nuevo por ahí y sube por el motor para arriba. Oye, esto es aprendiendo con Yare. Y ese caballero que va por ahí. Es lindo. Oye, me ahorré 101 pesos que me cobraban por cambiar ese aceite. Me tardé como 20 minutos porque estoy haciendo el video. Si no llegó a estar haciendo el video lo hacía como en 15 minutos o 10 minutos. Son quitados. Es más fácil que cambiar el aceite a un carro. Te lo dice Yare.